hola gente es un nuevo vídeo que estaba desaparecido si hasta que he visto que literalmente que no sé qué os pasa como la cosa no subo vídeos vais visitas o suscritos se ha suscrito otro más me comentáis los vídeos que os pasa si tenéis algún no sé qué os pasa tíos desaparezco y me dais y me y me y yo viví en mis vídeos y comentáis y todo pues por qué guay guay expliquenme por dios no entiendo o sea y cuando subía vídeos no me dais apoyo es que no sé quién es bueno yo por ese apoyo venga a subir café porque no tengo el dlc también me encanta esto es que es un es una obra de música no audio visual eso vamos a verlo a ver a ver a ver a ver que no sale y por cierto sé que os he prometido muchos directos que luego no he hecho que es que os prometí vos que me falta eso es de un lugar mágico llamado ir a tintero en el que vivían dos hermanos llamados cuphead y magman llevan una vida tranquila y despreocupada bajo la atenta mirada de ancea o tetera si super minadísima está durmiendo un día los muchachos se alejaron demasiado de sus casas y a pesar de la amenaza de cien o tetera acabaron a un mal barrio y entraron en el casino del diablo en un mal barrio un casino no sé pero de igual que cosas aparte allí que objetivados mantuvieron una gran racha de suerte jugando a los lados a los lados a los dados por todas las cafeteras exclamó el rey dados el ruin director del casino estos muchachos no van a perder nunca y se ve feliz yo estoy triste como que me roban todo el dineral y los tres secretos están ahí y caja y magman estén como si nada es como nada esqueletos normal de toda la vida toda la life y ahora sale el diablo hombre claro habiendo habiendo esqueletos no sé qué hacía es como se había un minato y capre está asustadísimo y ahí estamos con ahí como un qué buena racha carcajeo del recién llegado de los hermanos se quedaron boca abiertos era el mismísimo diablo el propietario del casino que os parece si vimos la puesta suerte eso gire con una sonrisa yo quiero ver esa sonrisa hoy sí 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 como la gana una tirada más y todo el botín de mi casino será vuestro aseveró el diablo no obstante si perdéis me quedaré con vuestras almas que caramos malígola si mira ahora todo ha cambiado ahora es magman el que está asustado y cap el que está el que está menos asustado y si no voy a comprobarlo dos escenas atrás o algo así este estaba al revés capget pegado por el dinero fácil muy súper fácil sólo si pierdes a tu alma asintió y agarró los dados para lanzarlos madre mía cap que no gritó magman consciente del peligro pero ya era demasiado tarde ojos de serpiente río el diablo dando patadas en el suelo habéis perdido los hermanos que expresiones esa ojos de serpiente ya para eso di mesas y suelos los hermanos temblaron de miedo mientras se cernía sobre ellos bueno hablemos de esas almas los hermanos suplicaron por su vida tiene que haber alguna otra forma de compensar le burburo magman sí por favor señor añadió cápiz por saber tirado es que es que es tonto para parar un tren que pone ahí noticia a reposar no sé que no sé qué es ni no entiendo que pone ahí en el papelito pone como de billes of ice no sé un poco raro podría ser si respondió el diablo mientras extraía un pergamino tengo aquí una lista de deudores que se han dado a la fuga os perdonare si me trae sus almas por de tazas cuántos son un 2 3 4 muchos no sé creo que son bueno ahí en el papelito y como más o menos o de 14 nombres anda que aunque uno no sé quizá hay más venga en marcha gritó el diablo echándolos a patadas sin ningún tipo de compasión y hasta mañana a medianoche para capturar todas esas almas si no lo hacéis me quedaré con las vuestras me temo que yo voy a tardar más de eso a ver y aquí vale si aquí están aquí un modo así que ya las ha roto que son tazas por dios madre mía gracias por ahí capa de tima japan estaban terriblemente asustados y llenon tan rápido como pudieron vamos más radio cap que tenemos que encontrar accionado de tener el sabrá que hacer cada no ahora después de liarla y en acercarse a la tetera ahora sí no como mola vaya ayer el que se ha metido muchachos no tendría aparezca un pase de presa todo está súper colorido pero enciende tetera ya es un modo vintage sé que no queréis ser unos penes del diablo nadie pero si os negáis no quiero imaginarme vuestro destino por ahora no nos queda otra que seguirle la corriente conseguir los contratos y más vale que os preparéis para hacer cosas desagradables toma ya vamos a ser malvaísimos nuestros amigos deudores no serán precisamente muy amistosos cuando les planteéis que hombre nadie quiere darle su alma al diablo yo tampoco o sea de hecho más probable es que se transformen en bestias terribles tomate esta poción para que no es una tumba no yo creo que me van a dar igualmente unas 3.000 os otorgan unas habilidades mágicas asombrasas y ahora id a mi escritorio y usad el tentero místico vale hoy esa parte no la he leído bueno de igual esto es su escritorio yo pensé que iba a estar por allá no puedo apuntar y dispara cuando vamos al tutorial no voy a meter frente a un bus el tutorial es un papel no lo acumula no mira lo aclaro no puedo apuntar para arriba si estoy si estoy agachado pero saltar vale aceleró esquiva con rapidez en el suelo o en el aire esto tenía otro nombre creo aceleró no más raro ya lo miraré para el siguiente vídeo porque aceleró no sé me suena mucho traducción española sabes descenso lo decían de determinadas plataformas abajo y equis a posantes puesto ha hecho así he saltado a porque hay una plataforma debajo vale 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 aunque puedo subir aceleró no aceleró no bueno eso ni siquiera es una pared o sea no choco contra ella eso no es una pared eso simplemente es un dibujito cuatro de cuatro no cuadrado vale si empezamos a fijar como que fijo a mí así me quedó quieto y apuntación y dispara para todos lados me pongo aquí fijo para que no se mueva y agua perfecto un golpe de parada pulsa el salto cuando esté señorío por interactuar a ver pim pom pum vale está bien una cosa rosa ya me bajado acá tuki tuki resucita ha muerto lo para dar en su corazón supongo como la animación aunque no creo que esto juego con amigos porque no tengo amigos ataque ex un ataque mejora porque necesitas una carta en el súper indicador de súper dónde está eso una caza las cartas aquí abajo ya había visto una carta para que ese ataque vale y tengo también tengo tres de vida ok a ver o lo que hay un que a veja deja un ayúd en un rasengan yo que se es más bien eso es un ayúd en yo creo que coge monedas para comprar cotas en la tienda ahora he cogido la moneda no me da ni cuenta ¿sabes? como mono el reloj y mira toda la estética vintage esta de los cuadraditos me mola un montón bueno pues supongo que ya me piro ¿no? tendréis que acabar con todos los videos para avanzar venga daos brío este vintage está la forma de hablar te lo digo yo es que el reloj es más mono y mira esto esta cabaña no es la misma que la de la serie de capjet no es distinta la de la serie de capjet no sé me he visto la serie de capjet what ahora muchachos parece que os habéis metido en un buen lío bueno yo antes era igual siempre me estaba metiendo en problemas corriendo saltando disparando ya sé yo porque tienes una mordida en un lado pero ahora prefiero dedicarme a dar paseitos e ir al cine y a ir al cine no tengo dislexia pero vamos casi pero bueno dejad que os eche una mano tomate esto dios este tío es millonario te lo digo yo es millonario este es millonario te lo digo yo pero osea es tan millonario como como cierta empresa con un logo de manzana mordida eh hay una moneda yo quiero hablar con la moneda tampoco no me veáis aquí tenemos esto que es esto es como un nivel digo yo por aquí tenemos una otra cosa aquí tenemos esto es la tienda vamos a la tienda que tengo cuatro monedas que supongo que puedo gastar pago rastreador vale corazón vale expansión ajá bomba de humo acelerón invisible una gran maniobra de defensa en la que no subiría daño durante el acelerón para mí estás porque no papi que cuando hago la acelerón soy invulnerable a todos los ataques hay equipa en el triángulo ok bueno aquí no a mixto aquí super bomba de humo vale y esto pues tenemos aquí solo un tiro mal de esto que es pánico botán lavanda raíz esto no es ir a los 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 vegetales esos que atacaron en la serie creo que sí vamos a ver si son podéis ser mis papás o sea 6 6 increíbles son vegetales o el parry funciona antes lo intenta hacer y no me ha salido es porque iremos mejorando según lo hacemos web web me he conseguido cartitas nada parecido una cebosa bueno muere muere bueno, ¿te muere ya o qué? menos mal, ¿no? a ver el acelerón sí aunque yo creo que tenía otro nombre o sea, es super raro acelerón ay 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 que vienen zanahorias tío, como torpedo me viene encima ah no, claro, este tío tiene un ojo láser ah, por lo de la que la zanería te da buena vista, supongo no, no sé, tampoco se muere porque lo habrán hecho cuando tú te muero o qué nada, este tío es inmortal o sea, nosotros han tardado en morirse mucho menos que tú, eh bueno, nada, el tío el tío es que no es normal a ver, que te mueras, por dios uh, ahí casi me golpeó una zanahoria, eh ahí ya se ha muerto uff menos mal que se ha muerto a ver tiempo ah, pues es cortito paseo de verdad, los jefes aquí han de ser cortitos de hecho, creo que Capretti es un juego de jefes nuevo record ah, que es una o sea, no sé, está en una nota que carajo anda mía, una banderita dorada, que bonito eso decía que ya estaba hecho, supongo ay mía, aquí me anda el contrato aquí podemos leer ah, no, pero no son los nombres que creo que tenemos de contratos que tenemos que conseguir que son como jeroglíficos, raro, no se ve anda mía, aquí tenemos que lo ha firmado y todo aquí tenemos el señor monedita lo que daría por ingresar el dinero en el banco, el problema es que me da que el diablo los tienes todos los tienes todos bajo el control ah, que los ha dejado por ahí que ha dejado el dinero por ahí, sabes lo ha escondido pues ala, yo me quiero encontrar el dinero, o sea, ahora tenemos que estar muy atentos esto es un esto es distinto, esto es un esto es como un nivel y estos son jefes digo yo, un momento ah y aquí hay otro nivel aquí una hacha, eh, aquí hay una moneda eso dorado es una moneda tú quita, que estoy mirando mi filo mella hoja es una secuela por haber peleado contra los deudores del casino ahora tendré que ahorrar para repararme la cabeza mira, me estoy deseando que alguien le pague los pies a los dados eh, déjame pasar déjame pas tío, estoy viendo lo dorado que hay ahí hay algo dorado tío, puedo pasar por detrás no tío como no te quites te rajo ah, esto es otro jefe no lo que he visto tío parecía decoración y esto por aquí tiene pinta de que por aquí vamos a poder ah no, que tío hay más cosas vale tú me puedes de echar la moneda que tienes ahí no, es que no soy tonto pues nada es que no hice eso dorado eso es una moneda pero el tío es un un egoísta y me la quiere dar que voy a morir por dios dame esa moneda a ver, yo creo que vamos a parar un nivelito a ver, estos son son formas de monedas eso está bien claro, en cualquier nivel te dan monedas pero no pero había cinco simbolitos tan pocas hay es un nivel de tan poquitas monedas supo que es un juego muy innovador será distinto a ver que vienen como muy específicas esto no es como los demás juegos que vienen así como 400 monedas es como coge 5 pero claro, es mucho más difícil de conseguir la seta vale pues esto parece fácil eh, el bicho azul ponete tío hey, deja la manchita en el suelo que revive los bichos azules no, yo no quiero tocar a un bicho azul de esos parry bien la seta hay que matarla ah, pero eso se puede hacer parry no no sé todos los ataques que sean rosas podría hacer parry, no? ese no, ese tiene pinta de que no ese es muy morao ah, bueno, ha sido por uno de daño pero me sirve corre no, aquí hay demasiada concentración de guantazos corre, corre, corre ah, 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 ah no quiero morir ¿qué? ah que os sumáis a donde vayáis a donde vayáis no hayáis abrigo el bosque es vuestro enemigo me encanta la carita de la setita mira que mona está enfadada estoy enfadada yo porque me acabáis de dar una paliza gitana bueno, gitana, lo que sea perdón, lo siento, lo siento, lo quería decir eso ojo souris ay vy muere 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 Ahí ahí vale no, no no, no no es que luego madre mía cuando Cuando termine de pasarme Cuphead Básicamente creo que se podría hacer un vídeo De las destrucciones más destructivas O sea, mis muertes más destructivas en Cuphead Momentos graciosos en Cuphead Esa cosa casi me da Iba a decir esa casa De hecho creo que medio lo he dicho A ver, venga ¿Parrie? No, mejor no hago parry, ¿sabes? Como que cuando te está persiguiendo un floripocio Y aquí te están atacando Y no puedes saltar y mil cosas Pues aquí como que me... No sé, esa parte ahí siempre me doy, tío Bueno, vamos a ir corriendo Como si la vida se nos fuera en ello, ¿sabes? Pero es totalmente real Vale, perfecto Me parece que he hecho bien Ahora vamos a hacerle a la máquina esta Esto es como un mini jefe, ¿no? Oh no, no sabía Pensaba que aquí ya terminaba todo, tío Pero o sea, aquí vamos ¡No! ¡Uf! ¡Qué cerca! Yo creo que nos pasamos este corto vídeo Es que no sé cuánto llevo Bueno, es que es así un minuto del otro Y aquí nada, no, no, no llevo nada No llevo nada Llevaré... Cinco minutos Se puede alargar Aunque no hay que hacerlo muy largo Yo creo que Capgear quizás es más divertido Pero si no está en el directo Yo creo que bastante divertido ¡Buff! 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 ¿Qué os pasa? ¿Qué tomáis? Explíquenme que tomáis Porque es que no lo entienden Yo de lo que toméis también quiero Porque la verdad Me sorprendéis bastante A ver tú, sal Que te quiero... ¡Uf! Que te quiero dar Una cosita ¡Uf! 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 Toma A ti y especialmente para ti ¡Uf! 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 ¡Ah! Yo pensaba que antes De que después del mini GFS De la cosa esa Ya se terminaba, tío ¡No! Mira con la seta, ¿en serio? ¡No! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Sú! ¡Sú! ¡Uf! 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 Vale 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 Creo que estas cosas No las puedo matar ¡Aaah! ¡Uf! Tranquilicémonos A ver Venga Me está calentando ¡Uf! 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 Aquí ya me da igual Matar o no matar Porque es que no me sirve para nada Esto sí Porque me parece Parece que me rellena las cartas ¡Uf! ¡Dios! ¡No! La he lanzado para arriba Y me ha dado, tío Pero es que me ha dado de chilipa, loco Me ha dado muy de chilipa esa cosa Veamos, te he chuparga tu cosita ¡Lanzame más! ¡Lanzame más! Ay, bueno, ya le he matado Es que no quería que la flor me diera Entonces, bueno, he tenido que hacer cosas Quedarse encima de la flor morada es horrible Porque la lanza para arriba Porque la lanza para arriba las cosas Muere Perfecto ¿Por qué siempre me das? Tranquilitas No hace falta que siempre me des Uy, pero ¿qué pasa? Cuantas cosas había en pantalla Cuantas cosas había en pantalla ¡Uuuh! ¡Chum! Nada, hoy el vecino va a bajar con un bate Para darme en el caberolo ¡Ah! ¿Qué os pasa? ¡Dejad! Pero es que vienen 400 flor, ¿te haces daño? Ah, tú no, tú no ¡No! ¡No, no, no! ¡Hullision! ¡Hullision! ¡No, tío! ¡Tío! ¿Qué hacía? Si saltaba me daba el bicho azul Si no saltaba me daba esa cosa, tío O sea, si me movía para el lado Amor, pues me podía haber movido para el lado No, pero también me daba las cosas a rosa O sea, no podía hacer nada ahí Ahí me había encerrado A ver, mejor vamos tranquilitos Con paz ¡Fuera! A ver, venga Sí Muérete Que te mueras, te digo Que te mueras Gracias Vale, muere, 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 muere Pele Tú muérete No quiero verte Vamos a utilizar la técnica del El pararse para disparar Con el R1 me cago la leche Es que ni que me pare para dispararos Y que no me ataques vosotros Es que no sois naturales ¿Eh? ¡Qué se levanta el bicho azul! Y me da, tío, me da la cosa esa Nada, es que yo me estoy cobreando Es que este juego no es natural Te lo digo yo Nada, si es que para cada nivel Los vamos a tirar aquí Horas Sí, claro Yo no suelo jugar juegos tan competitivos De tocar 400 botones a la vez, ¿sabes? Esto me va a mejorar mucho los dedos Voy a acabar con los dedos Ahí con 40 cuadraditos ¿Cómo se llama eso? No sé cómo se llama Con 40 tabletas Va a tener 40 tabletas Solo mi dedo Luego ya mis brazos Le van a salir, no sé, tubérculo ya De tanto ejercicio No, tío, es que te van a fluir Te van persiguiendo, ¿sabes? Van ahí se paran Buenas noticias No, la Yo creo que las noces las puedes matar Pero es que es tanta noticia Es que te vienen tan rápido Se tiran tan rápido Que para matarlas, ¿sabes? Como sigo vivo No lo compré, no Gracias, hombre Muere bicho Tiene bicho azul es inmortal No, tío, no Que tío, no, tío Mi estaba al lado Es que este juego de verdad No es natural No es normal A ver, fuera Muere Muere Perfecto, perfecto Perfecto Perfecto, perfecto Ok Eh, eh Fuera, fuera, fuera No quiero veros No me gustaría veros Sinceramente Es una cosa que me Apasione De verdad De verdad que no sé Como los esquiva O sea, he hecho una cosa ahí Rarísimo Perfecto Vale Eh, la flor La flor La flor Parry Caminamos De estos vamos a flor pesada No sé que flor es peor que cual Porque a todas las odio Ay, perfecto Ah, ah Y pero me podéis dejar Muere, 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 muere Y algunas nueces te vienen desde atrás Y la máquina hasta delante Como es posible Vale, no quiero conocer a las setas, tío No quiero conocerlas Ni a las nueces Ni a las flores Ni a nada No, tío Iba a cerdas Pero como que después de hacer el Ayuguen S Se tarda en hacer el gas Entonces, mal Mal vamos A ver, a ver Fuera Madre mía Yo creo que no nos da tiempo Hacer ningún nivel más Con quizá compramos Quizá lo dejo para el siguiente vídeo Para la intriga Uh, yeah Para ver que compramos Nada, yo creo que sí vamos a comprar Este vídeo Venga, no soy tan malo Ah No soy tan malo No soy como No soy como las series de De lo De De la N roja Entre otras cosas Que te dejan Vamos Te dejan Vamos a descubrir Quien es el asesino En el episodio Siguiente Me cago en la leche Eso te lo hace Sabes Estamos a punto De descubrir Que es el asesino En el episodio siguiente Es que no Es que hacen eso Y eso me da una rabia Tremendísima Que justo salga Es que hay que tener mala suerte De verdad Que hay que tener mala suerte Y aquí tenemos que estar estudiando Con unos pinches condenados Porque no sé que toman No sé que toman Que no sé si toman Energy Monster O que porque tiene una energía Para matar Increíble Tiene energía Para matar Y para fastidiar Increíble No Salí Vamos 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 Es que no Es que no es normal Te lo digo Venga No sé No sé cuánto Me habré hecho Bastante Bastante bien Una nota No sé A menos Es Es como Un poquito menos Que lo que dice En el Boss Bueno El jefe Tengo una pregunta Las banderas Siempre son doradas O es porque Me las paso muy bien No sé Ah mi mamá Me ha abierto para acá ¿Qué es esto? Pausoleo Ah pero esto es un jefe No tiene las cosas que tienen los jefes Y tampoco es un nivel Fuera aquí espíritus Ay espera que sois reales Estaba a punto de golpearos con un movimiento de parada Así es como se acaba con los fantasmas ¿Sabéis? Solo un y otro Le dispararía algo que no está ahí Y hablando de no estar aquí Os importa alargarlos muchachos Me estáis espantando a los peces Si eres un pez Ah mira te espanto O sea Pero mira O sea mirad Os voy a enseñar O sea Esto seguramente sea de fantasmas Mausoleo Bueno Es que habéis visto eso Eso solo tiene el mausoleo Y el uno Pero 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 Los niveles Pone Pone las moneditas Y en los jefes Pone lo de Pone algo arriba Y también pone para seleccionar dificultad O sea que eso Es algo no Y tiene que ver con fantasmas O sea Falta el latito Aquí tenemos ahí otro jefe O sea Os voy a quedar con la duda del mausoleo Porque soy así de mal Pero que Eso sí Vamos a Ah pero mira Y si sale Sale igual que la tienda Del tío este El cerdo Ay no mira Mirar O sea Mirar al otro lado De la tienda Donde no están las cosas Podréis ver Que hay una foto De su novia De su cruz De la cruz del cerdo A ver Pues no sé Qué dispo sea mejor Rodeo Gran A ver Mega rebote Gran cobertura y daño Media punta hacia atrás Para el mayor alcance Eso es un boom Eso Ha cubierto la pantalla Es un montón Expansión Pero refleje mucho daño Cerca del objetivo Corta alcance Corta alcance No Porque no quiero estar De donde me sacan los ataques Sabes No me gusta A ver Esto No hace falta apuntar Ya Que tiene un poco daño Según lo que muere Esto me da un corazón más Pero bueno Que tampoco es Yo creo que quizá Lo más inteligente Sería comprar esto No he leído Esa bola rara Que me ha salido Pero bueno Da igual Lo que sea Ya lo tenemos Y creo Nos lo podríamos apuntar Aquí Sí Vale Vamos a ver Vamos a ver Dos tiros Y con que se cambia Pues no sé Da igual Lo descubrimos en el siguiente video Aunque no lo primero Porque lo primero Bueno O directo Pero que lo primero Va a ser Esto Y esto aquí Como ha dicho la PED No creo que podemos atacar Que guay Con unas ruinas Por ahí Que chulo Así que Nos vemos En el siguiente video Chao chao Que me he parado Es que no se ha acostumbrado Ya he perdido el ritmo a grabar Y volvemos a repetir Nos vemos en el siguiente video Chao chao